Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. Continúa dominando tiempo relativamente estable en el estado de Veracruz. Ambiente cálido con elevadas sensaciones de calor mayores a los 40 grados en zonas bajas costeras y bajo potencial de lluvia estará limitadas a la región montañosa central y el norte de la entidad por la tarde y noche. Además, se espera un aumento de la probabilidad de precipitaciones entre miércoles y jueves, siendo más significativo este fin de semana con lluvias fuertes a localmente intensas debido a las ondas tropicales números 7 y 8. Este flujo se combina con una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México, aumentando la inestabilidad en la región con la presencia de chubascos aislados en zonas montañosas y el norte de Veracruz. A partir de este miércoles se espera que la vaguada interactúe con la onda tropical número 7, con mayor inestabilidad y potencial para lluvias vespertinas en zonas montañosas y matutinas en las costas, condición que irá aumentando el fin de semana debido a otra onda tropical número 8, que ocasionará lluvias fuertes a localmente intensas en el estado de Veracruz. Sobre el Atlántico se observan tres ondas tropicales, la primera en la parte central del Caribe al norte de Venezuela, la segunda frente a las Antillas Menores y la última sobre el Atlántico Central. Esté al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo.